las siguientes dos carreras hemos visto tiempos muy aceptables lo que indica que ciertamente la pista no tiene cambios hacia lo lento, para nada ahí siguen entrando los de la cuarta va a hacerlo ahora ejemplar Remember Willie varios potros aquí ruso, ruano básicamente blancos la diferencia es que en el ruso los pelos que acompañan son negros a los blancos y en los ruanos son rojizos ahí trabajan con Abar Caterpillar 1200 metros en la distancia entró Abar Caterpillar va a entrar ahora Benny Dorn ya está frente a su jaula y está entrando Zinginete se acerca a su jaula ya como Secret número 7 otro ruso no quiso entrar de primera intención lo presenta nuevamente a su jaula ahora sí entró solo falta Versed Love uno de los favoritos de la prueba se está jugando ahora mismo de primer candidato al 2 Independent Worker pagando de 5.60 a 5.90 mínimo ahora están en 6 tanto Versed Love como Independent Worker los que dominan la banca de primera pagan ambos de 6 a 6.90 cuadrando todo ya esperamos por la salida y ya abren la compuerta sí están en carrera Independent Worker dominando los primeros 100 metros despega cuerpo y cuarto cuerpo y medio ahora para el segundo Benny Dorn a cuerpo y cuarto en la tercera posición Versed Love a uno para el cuarto lugar corre adentro rabioso que te domina por solamente el pescuezo a Remember Willie Independent Worker sigue dominando cuando van a los 600 finales despega tres cuerpos y medio Benny Dorn mantiene el segundo a cuerpo y medio Versed Love para el tercero a uno y medio en el cuarto lugar se está colando adentro Remember Willie entrando en la recta final Independent Worker dos cuerpos y medio al frente para el segundo están luchando Versed Love también adentro Remember Willie aquí en los 100 metros finales Independent Worker se mantiene con cuerpo y cuarto se acerca Versed Love pero es tarde ganó por tres cuartos de cuerpos Independent Worker segundo Versed Love tercero Remember Willie cuarto Benny Dorn las últimas posiciones para Dangerous Charlie y Giacomo si creer